Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, ya estamos grabando. Os decía que contamos con la presencia hoy de Natalia Roncero, neuróloga del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao, que nos va a hacer una presentación. Solemos hacer la presentación sobre unos 20 minutos y después hay un espacio para preguntas que, como os decía hace un momento, podéis ir dejando en el chat y yo se las iré introduciendo. Nos comprometemos a, bueno, en este caso probablemente vaya a haber muchas preguntas, a agruparlas y a responderlas a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales, posteriormente si quedan algunas sin contestar, pero estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de resolver todas las dudas con la presentación de la doctora Roncero, que seguro que nos arroja luz sobre este tema, Natalia, que tanto nos preocupa, nos ocupa y que tanta expectación ha generado. Así que, sin más, darte las gracias a ti y también a Merck, al laboratorio farmacéutico, que ha hecho posible la celebración de este webinar. Natalia, todo tuyo. Vale, muchas gracias, Pedro, por esta introducción. Yo también agradeceros a todos los organizadores y espero que disfrutemos todos y podamos aclarar las preguntas que tengáis. Estoy a vuestra disposición. Entonces, empezamos con la presentación. A ver si funciona todo bien, ¿eh? Vamos a ver. Igual está un poquito, tarda un poquito, pero confío en que vaya todo bien. Vamos a ver. Le estoy dando a pasar diapositiva, pero... Ahora. Vale, yo creo que va un poquito con retraso, pero bueno. Primero, comentar un poquito qué es una vacuna, ¿verdad? Una vacuna... La gente infeccioso y destruirlo con la memoria inmune que se genera. Entonces, la inmunidad que queremos generar con la vacuna sería una inmunidad adquirida, ¿verdad? Esta es una inmunidad adquirida activa y artificial, obviamente, ¿vale? Porque es un preparado que se inocula y para que se generen los anticuerpos para poder combatir a esa infección. Por lo tanto, se trataría de una inmunidad adquirida activa, artificial. Pero dentro de la inmunidad adquirida hay otra inmunidad adquirida activa que sería natural, que esa sería cuando se desarrollan los anticuerpos porque hemos pasado una infección. Y luego tenemos la inmunidad adquirida de manera pasiva. De forma natural sería si hemos recibido los anticuerpos por parte de la madre a través de la lactancia, por ejemplo, y la inmunidad pasiva de manera artificial si hemos recibido esos anticuerpos por un medicamento, una infección o una infusión. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la vacunación? Pues obviamente inducir una respuesta inmune, protectora, frente a ese patógeno determinado y generar así una memoria inmunológica que pueda reducir el riesgo de enfermedades e infecciones futuras y obviamente de las complicaciones derivadas. Para los pacientes que tienen esclerosis múltiple ¿se deberían tener en cuenta consideraciones especiales? Pues obviamente la esclerosis múltiple se trata con fármacos moduladores de enfermedad que afectan a la función del sistema inmune. Pueden ser con inmunomoduladores, inmunosupresores y ello puede alterar la respuesta inmune frente a diferentes vacunas. ¿Cómo funcionaría el organismo ante una infección y cómo generaría la respuesta inmune? ¿Qué es lo que nos interesa que se genere? Pues primeramente el organismo tiene una fase de inmunidad innata y luego hay una fase de inmunidad adaptativa. La primera fase es cuando el microorganismo o el patógeno entra y pasa por nuestra barrera epitelial y ¿qué se va a encontrar lo primero? Se va a encontrar lo que llamamos nosotros la inmunidad innata que son los fagocitos, los complementos, las células dendríticas y las células NNK killer que lo que van a hacer es fagocitar al antígeno, al microorganismo y así se lo van a presentar con una célula presentadora de antígenos a los linfocitos T que en ese momento no están activados. Aquí ya pasaríamos, después de la fase de reconocimiento que hacen los linfocitos T, se llamaría ya la fase de inmunidad adaptativa. Esta es la que dura días o un par de semanas y ahí lo que ocurre es que el linfocito T, una vez que se le ha presentado al antígeno, hace una expansión clonal, produce linfocito, bueno, produce o gen, se origina el linfocito T-fector para que genere esa respuesta inmune humoral y así se pueda crear una memoria inmune para futuras exposiciones al microorganismo. Entonces realmente lo que queremos que ocurra cuando vacunamos es que se genere esta respuesta inmune, primero celular y luego inmoral, sobre todo mediante los linfocitos T y que así activan a los linfocitos B y proliferan, se diferencian, originan los linfocitos efectores y se generan los anticuerpos y la memoria inmune para poder combatir ese microorganismo. Hay dos tipos principales, aunque hay más, pero de vacunas, las vacunas vivas atenuadas y las vacunas inactivadas. ¿Vale? Entonces, hay unas diferencias importantes entre ellas. Las vacunas vivas atenuadas son las que llevan los antígenos pero un poquito débiles, ¿vale? Están esos antígenos están un poquito enfermitos, alterados para que sean menos virulentos cuando se inoculan mediante la vacuna. ¿Vale? Esto tiene unos beneficios pero también unos inconvenientes. ¿Vale? Las vacunas de vivos atenuados serían, por ejemplo, la de sarampión, la rubeola, la varicela, como tenéis aquí de ejemplo. ¿Vale? Los beneficios importantes, ¿cuáles son? Pues que producen potentes respuestas humorales y con mediación también celular y confieren una inmunidad a largo plazo con solo una o dos dosis. ¿Vale? ¿Cuáles serían las pegas? Pues aunque es infrecuente también podrían aparecer, reactivar un poquito datos de la enfermedad después de haberse vacunado. Aunque los síntomas que generarían serían más leves obviamente que encontrar la enfermedad o la infección. ¿Vale? Y otra pega es que obviamente los pacientes que están inmunodeprimidos pues tienen un mayor riesgo de replicación del patógeno que se inocula mediante la vacuna y que aparezcan cuadros un poquito más graves de la infección. ¿Vale? Esas serían las vacunas vivas atenuadas. Las vacunas inactivadas contienen los patógenos completos pero inactivos o partes de esos patógenos. ¿Vale? ¿Cuáles serían los beneficios de esta vacuna? Bueno, pues que tienen un buen perfil de seguridad incluso para pacientes inmunodeprimidos. ¿Vale? Porque el patógeno que contiene está inactivo o es un trocito. ¿Vale? Entonces, generan menor inmunogenicidad y eso hace que dure menos la protección que contienen estas vacunas comparándolas con las vivas. ¿Vale? Por lo que pueden requerir varias dosis coadyuvantes para mejorar esa inmunidad que se genera con la vacuna. ¿Cuáles serían los ejemplos de las vacunas inactivadas? Pues tenéis aquí todas. Hay vacunas basadas en virus enteros inactivos como la de la rabia el polio vacunas proteicas la de la gripe vacunas tosoides como la del tétanos la difteria la tosferina conjugadas con polisacáridos la del meningococo la del neumococo ¿Vale? Pues es importante saber las diferencias entre las dos ¿Vale? Entre las vivas o las inactivadas. Y en lo que nos centra desgraciadamente en esta pandemia que estamos sufriendo las vacunas del coronavirus ¿Verdad? La Unión Europea ha aprobado estas tres vacunas que veis aquí ¿Vale? Entonces tenemos la de Pfizer y la de Moderna que están generadas con ARN mensajero ¿Vale? Y la vacuna de Astra que es un vector viral que contiene el ARN mensajero ¿Vale? Entonces la de Pfizer y la de Moderna son bastante similares porque ambas lo que se inocula es el ARN mensajero codificante de la proteína S que es la spike protein que contiene el coronavirus ¿Vale? Y ambas se necesitan dos dosis ¿Vale? La de Pfizer separada de 21 días y la de Moderna separada de casi un mes ¿Vale? Ambas hay que conservarlas en temperaturas muy frías ¿Vale? Y la de AstraZeneca se puede conservar en temperaturas un poquito más aceptables entre 2 y 8 grados y también son dos dosis pero con tres meses de separación entre una y otra dosis Respecto a los enfermos de esclerosis múltiple la vacunación debe recomendarse sin ninguna duda ¿Vale? ¿Por qué? Porque la vacuna disminuye claramente el riesgo de infecciones sistémicas que pueden empeorar la evolución de la enfermedad por empeoramiento de síntomas previamente existentes o por ofrecer mayor riesgo a complicaciones posteriores Hay que tener en cuenta que en los pacientes inmuno suprimidos o inmunodeprimidos las vacunas vivas atenuadas pueden causar una menor respuesta inmunológica ¿Vale? Y que aparezcan signos de enfermedad ¿Vale? Pero las vacunas vivas están contraindicadas siempre que se esté con un tratamiento inmunosupresor ¿Vale? En caso de tenerlas que administrar la única forma sería las vacunas vivas administrarlas antes de empezar con el tratamiento inmunosupresor ¿Vale? Las vacunas inactivas aunque pueden ser menos eficaces en pacientes tratados con tratamientos moduladores de enfermedad pueden inducir una inmunosupresión en algunos pacientes pero son mucho más seguras porque están inactivadas ¿Vale? Nada que ver con las vacunas vivas Entonces según las recomendaciones españolas de vacunación en general en enfermos de esclerosis múltiple la vacunación en pacientes candidatos a tratamiento inmunosupresor lo ideal es plantearla antes de iniciar el tratamiento ¿Vale? Eso sería lo ideal Se recomendarán vacunas tanto las indicadas en el calendario vacunal del adulto como algunas específicas en función de la inmunidad previa ¿Vale? Si ya está instaurado el tratamiento inmunosupresor lo que hemos comentado las vacunas vivas atenuadas estarían contraindicadas ¿Vale? Porque lo ideal sería haberlas administrado antes de empezar Y respecto al paciente con esclerosis múltiple y gravedad de la COVID-19 hasta la fecha en ausencia de comorbilidades de riesgo la esclerosis múltiple como patología propiamente no conlleva un mayor riesgo de evolución grave del COVID-19 ¿Vale? Sí que hay algunos factores que se han relacionado con la enfermedad y que puede aumentar el riesgo de dicha infección y complicaciones Con el uso de algunos tratamientos módulos de enfermedad obviamente los inmunosupresores pues pueden hacer que el paciente esté más lábil a poderse infectar con coronavirus o con cualquier otra infección ¿Vale? Porque está en un estado de inmunosupresión y la movilidad o la autonomía reducida del paciente pues también le hace más vulnerable Sí, pero es vulnerabilidad como la inmunosupresión Respecto a las vacunas que hemos dado alguna pincelada anteriormente hablaremos un poquito de las que están realizadas con el ARN mensajero que son las tres que están autorizadas por la Unión Europea primero y luego las que las que tienen el vector el adenovirus como vector ¿Vale? Las que tienen un vector y las que únicamente tienen el ARN mensajero Entonces ¿Cómo funcionan estas vacunas? Por ejemplo la de Pfizer o la de Moderna pues a ver la vacuna que contiene el RNA mensajero tiene una envuelta lipídica se inocula y se entra dentro de la célula Entonces el RNA hace la traslocación y produce proteínas spike ¿Vale? Que estas son las que tienen la proteína S la que tiene la envuelta del coronavirus Entonces esta proteína es la que va a generar la respuesta inmune con el complejo MHC2 o 1 para activar a los linfocitos T efectores CD4 y CD8 y así generar los autoanticuerpos ¿Vale? La inmunidad celular y la inmunidad humoral ¿Vale? Entonces esta tecnología de RNA mensajero la tienen la vacuna de Pfizer la de Moderna y la alemana CureVac que no está autorizada aún ¿Vale? Entonces empezando con la de Pfizer como hemos dicho es un RNA mensajero que codifica una glicopoteína la S la proteína S ¿Vale? O sea en el ensayo clínico en fase 3 que se hizo con 44.000 pacientes ha demostrado una eficacia hasta el día de hoy del 95% ¿Vale? Con las dos dosis puestas ha demostrado también una buena respuesta humoral incluidos pacientes mayores de 65 años ¿Vale? Y como sabemos hay que almacenarla a temperaturas muy frías que eso es un hándicap La vacuna de Moderna también con la misma técnica de RNA mensajero obviamente estas son vacunas no vivas que esto es súper importante también en fase 3 en un ensayo en fase 3 aproximadamente con 30.000 pacientes demostró una eficacia similar a la de Pfizer 94.1 con las dos dosis administradas y también induce producción de anticuerpos tras la segunda dosis obviamente incluidos personas de 56 años o más ¿Vale? O sea que podría darse también en personas adultas y también hay que almacenarla en congelador y la tercera vacuna producida con RNA mensajero aunque no autorizada aún la alemana porque está en fase 2 B3 que tiene ya 36.500 pacientes también ha producido respuestas humorales y celulares y hay que almacenarla en nevera también entre 2 y 8 grados ¿Vale? Esta sería la tercera Si hablamos de las vacunas que tenemos contra el COVID pero con tecnología de vector viral tendríamos que hablar de la de Astra la de Janssen y la rusa Sputnik ¿Vale? En el caso de la de Astra lo diferente que tienen con las RNA mensajero es que están compuestas estas tres con un vector de adenovirus que contiene el RNA mensajero En el caso de la vacuna de Astra el vector de adenovirus es de un chimpacé ¿Vale? Obviamente producido artificialmente y también precisa como hemos dicho de dos dosis ¿Vale? En ficha técnica ha demostrado una eficacia de hasta el 60% administradas las dos dosis y también hay que almacenarla en nevera ¿Vale? No a temperaturas tan extremas como la de Pfizer y la de Moderna pero bueno entre dos y ocho grados ¿Vale? El problema ha sido que la de Astra ha tenido unas cuantas notificaciones de más de hasta 30 episodios trombóticos tras la vacunación ¿Vale? Por lo que la EMA todavía está investigándola por eso ha tenido primero se suspendió ahora se ha vuelto a habilitar a ver realmente se han han sido descritos especialmente graves 18 casos de trombosis venosa trombosis de senos venosos cerebrales ¿Vale? Ha habido algún caso porque todavía se está estudiando a ver si esto porque se produce que han presentado niveles bajos de plaquetas relacionados con estas trombosis de seno venoso Hay algunos países que de momento la tienen suspendida Hoy creo que Dinamarca ha dicho que la suspende definitivamente pero de momento en España está autorizada y en principio la EMA supongo que seguirá investigándola si hay alguna causalidad entre estos eventos descritos o no porque se han administrado muchísimos millones de dosis y la verdad es que solo han habido 18 casos graves o sea que en principio de momento no tendría por qué no o sea por qué suspenderla de nuevo De hecho el comité de farmacovigilancia obviamente ya se ha pronunciado acerca de estos efectos adversos graves y concluye que el balance beneficio-riesgo de la vacuna de Astra en la prevención y muerte por coronavirus sigue superando ampliamente el riesgo de posibles reacciones adversas por lo tanto no se considera que la administración de esta vacuna se asocie con un aumento de riesgo global de los acontecimientos tromboembólicos en personas vacunadas respecto a la vacuna de Janssen también está basada en un vector de adenovirus como vector no replicativo que vehiculiza la misma glicoploteína S y esta es mucho más cómoda porque la pauta de vacunación es solo de una dosis está aprobada por la EMA con una eficacia del 66% en la población general con una eficacia además superior en mayores rangos de edad y con un aceptable perfil de seguridad ¿vale? y también hay que almacenarla en nevera entre 2 y 8 grados y la tercera vacuna con vector viral es la rusa que tiene un mecanismo de acción dual con un doble vector viral y esta vacuna codifica también para la misma proteína S que es la que está en la envuelta del coronavirus y tiene también dos dosis separadas por 21 días tiene una eficacia también muy alta del 91% sí que es verdad que aquí ha habido en el ensayo menos pacientes pero bueno 19.866 también se almacena en nevera y en Lancet sí que es verdad que ha tenido una publicación con unos resultados del análisis intermedio con todo esto el Ministerio de Sanidad el año pasado publicó grupos de población a vacunar según qué vacuna y qué grupo de personas seleccionados que esto ha ido cambiando os he puesto aquí los grupos de edad con referencia pero ya os digo lo que publicó el Ministerio de Sanidad a fecha del 9 de febrero del 2020 ¿vale? y como esto va cambiando según acontecimientos pues bueno y comparativamente si cogemos las fichas técnicas de las vacunas aprobadas en la Unión Europea yo os he subrayado aquí en rojo os he puesto esto que es lo que más me interesaba que es la inmunidad protectora ¿verdad? desde que nos vacunamos cuando se consigue la inmunidad protectora para poder estar un poco tranquilos pues en el caso de la vacuna de Pfizer una semana después de la segunda dosis ya se conseguiría la inmunidad protectora en el caso de la vacuna de Moderna y la de Astra se tardaría un poquito más y dos semanitas ¿vale? ahora sí que es verdad que no se sabe cuánto dura esta inmunidad generada por estas vacunas ¿vale? todavía está siendo determinada por los ensayos y como efectos adversos graves hombre pues he puesto os he puesto aquí en negrita que la verdad es que no se han descrito en ninguna de las tres vacunas aprobadas actualmente importantes efectos ni muy frecuentes el 1% no es un dato de llamar la atención en lo que a nosotros nos concierne en los fármacos para la esclerosis múltiple respecto a la la ficha o sea las recomendaciones de vacunación de cada fármaco modulador de enfermedad en las fichas técnicas pues de las vacunas no vivas como serían las vacunas para el COVID que no son vivas no hay ninguna contraindicación ¿vale? esto es muy importante porque no hay ninguna contraindicación para administrar ninguna de las vacunas contra el coronavirus ¿vale? con ningún tratamiento ni inmunosupresor ni inmunomodulador ¿vale? porque no son vacunas vivas son vacunas no vivas y os quería poner aquí unas recomendaciones internacionales que se han publicado el 6 de marzo o sea súper reciente hace un mes en la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple y esto me parece lo más importante dice todas las personas con esclerosis múltiple deberían vacunarse contra la COVID-19 siempre y cuando obviamente no tengan ninguna alergia conocida a alguno de los componentes de la vacuna ¿vale? las personas con esclerosis múltiple deberían vacunarse tan pronto como la vacuna esté disponible para ellos e incluso una vez que se haya recibido la vacuna obviamente es importante seguir con las precauciones que tenemos hasta ahora como llevar mascarilla la distancia social lavarse las manos ¿vale? por otra parte es seguro recibir la vacuna contra la COVID-19 cuando se está recibiendo un tratamiento modificador de la enfermedad y retrasar el tratamiento de un tratamiento modulador de enfermedad de esclerosis múltiple o alterar los tiempos de administración de un fármaco no sería una cuestión de seguridad sino más bien una estrategia para permitir que la vacuna sea completamente efectiva idealmente lo aconsejable sería sin duda administrar la vacuna antes de instaurar el tratamiento para la esclerosis múltiple pero eso no tiene por qué ser o sea si no se puede sabemos que es seguro vacunarse mientras se esté en tratamiento con diferentes tratamientos moduladores de enfermedad ¿vale? o sea lo importante es que nos vacunemos y por mi parte quería daros las gracias a todos y empezamos con todas las preguntas y dudas que tengáis que para eso estoy Muy bien muchas gracias Natalia la verdad es que nos has dado un montón de información ha habido preguntas que eran anteriores a cuando ibas dando la información creo que algunas ya están respondidas voy a ir tratando de recuperar las que creo que están sin responder yo por resumir bueno me quedo me quedo con una de tus últimas frases que decías que hay que vacunarse y que cuando se ofrezca la vacuna que la gente se vacune que era lo más importante cuando una persona os llama digo por resumir un poco toda esta información y dice me han ofrecido la vacuna ¿qué hago? porque también lo que nos ha ocurrido la experiencia que tenemos a quienes se les ha ofrecido la vacuna pues por temas profesionales o por estar dentro de algún grupo colectivo por asistir a algún tipo de servicios antes de tomar esa decisión quieren hablar con el neurólogo o la neuróloga entonces te llaman y deciden ¿me vacuno o no? ¿cómo estructuráis esa conversación? o siempre sí o sí pero o porque en principio decías claramente que hay que vacunarse pero es cierto que todos queremos contrastar esa información con vosotros ¿qué les contestáis? a ver en principio cuando un paciente nos llama siempre nos dice el tratamiento que está tomando entonces la respuesta a priori cuando nos dice es ¿me vacuno? sí sin duda entonces obviamente si tienes alguna duda o le solemos decir ¿qué tienes miedo? ¿qué te pasa? ¿por el tratamiento? entonces depende a ver como la respuesta va a ser siempre sí para dejarle más tranquilo pues si es por el tratamiento vemos las analíticas y demás pero no va a variar la respuesta quiero decir el que esté inmunosuprimido si es porque está con un tratamiento de alta actividad que le puede inmunosuprimir lo que le puede hacer es más la vil a contraer cualquier infección pero no tienen ningún riesgo con la vacuna ¿vale? o sea no hay que no hay que dudar en cuanto se ofrezca la vacunación sí sin duda y muchos me preguntan ¿cuál es la mejor? la primera la primera vacuna que os ofrezca por ahí la pregunta también me parece ¿cuál es la? ¿ah sí? no la he visto algo parecido claro no se suelen preguntar la primera a ver ya quiero decir las tres que tenemos Pfizer, Moderna y Astra son de ARN mensajero quiero decir a ver no son vacunas vivas por lo tanto no hay problema o sea que vacunarse y a la primera que nos ofrezcan es un mensaje muy claro hay una pregunta aquí que estoy recuperando sobre los trombos que tanto están preocupando a la gente preguntan si hay alguna relación más directa con las personas con esclerosis múltiple y los trombos ¿algún tipo de asociación entre si está descrito o si ha visto algo? de momento no se ha visto nada con eso solo se ha visto con plaquetas bajas con plaquetopenia pero se está estudiando a ver si hay alguna relación desde luego con solo con las plaquetas bajas de momento no se ha establecido ninguna relación más Había una pregunta por ejemplo respecto al tratamiento que están tomando y también preguntan claro estas vacunas no se han ensayado en personas con esclerosis múltiple específicamente entiendo y cuál es la evidencia científica a pesar de que no estar en los ensayos las recomendaciones son claras Natalia no hace falta haber incluido a personas con esclerosis múltiple para saber que su comportamiento va a ser seguro como la comunidad científica y estos consensos internacionales nos sugieren Sí a ver gracias a Dios es que esto también es todo súper nuevo o sea caemos en la pandemia hace un año al principio todo era miedo al principio lo que les decíamos a los pacientes no era lo mismo que después gracias a Dios hemos ido viendo porque claro al principio fue uff qué hacemos esperábamos un poquito a los tratamientos inmunosupresores retrasamos un poquito el ciclo lo que podamos porque claro no sabíamos nada ahora un año después lo que se ha visto es que con los tratamientos gracias a Dios no ha habido ningún problema la enfermedad no ha sido más grave en los pacientes de esclerosis múltiple ni con los tratamientos ni los que están con tratamientos inmunosupresores ni con los inmunomoduladores y a día de hoy de momento las cosas están así no sé si dentro de cuatro meses o seis meses podamos decir espero que sí que podamos saber muchas cosas más y sacar muchas más conclusiones pero vamos día a día o sea si es que semana a semana las cosas a veces van cambiando hay preguntas sobre cuándo estarán disponibles en Euskadi las vacunas sobre si no habría que haber priorizado a personas con problemas de movilidad o con algún tipo de tratamiento qué expectativas tienen o tenemos como lo estáis viviendo vosotros a ver a ver pues con muchísima incertidumbre como todos es que no tampoco puedo engañar o sea pues muchísima incertidumbre nos gustaría saber mucho más de lo que sabemos a día de hoy pero ya os digo es que como es todo tan nuevo o sea necesitamos más tiempo para ir poco a poco sabiendo más del comportamiento del virus del comportamiento de las vacunas en los vacunados en personas con determinadas patologías con la vacunación es que claro es verdad que no hay datos de los datos que os he presentado en fase 3 de los ensayos clínicos de todas las vacunas ninguno ninguno de esos personas de los ensayos tenía esclerosis múltiple ni eran oncológicos claro por lo tanto es que no se sabe obviamente se deduce que el comportamiento será así pero tampoco es que es real o sea todas las personas que estaban en los ensayos clínicos pues no no tenían esclerosis ni muchas patologías de las que la gente tiene pero claro en los ensayos clínicos se incluyeron esas personas y eso es lo que tenemos entonces a partir de ahora que se está vacunando a la población general con las patologías que tiene la población general pues iremos viendo así que es verdad que a priori la recomendación es súper clara son vacunas no vivas y por lo tanto tienen mucho menos riesgo que las vacunas vivas ya digo en gente por supuesto que está tomando inmunosupresores que ese sería el riesgo ¿verdad? que en gente inmunosuprimida están contraindicadas las vacunas de virus vivos pero como no es el caso pues bueno partimos con esa relativa ventaja de que tenemos vacunas que no son vacunas vivas Hay algunas preguntas sobre la generación de anticuerpos a ver que que sabemos y en concreto una de ellas de las preguntas habla de si puede haber alguna relación con los tratamientos inmunosupresores y la creación de anticuerpos la persona preguntaba que pasa con la creación de anticuerpos A ver en principio se presupone que los anticuerpos se generan ya os he puesto más o menos al de dos semanas una a dos semanas tras la segunda dosis de la vacunación ¿vale? Claro tampoco estamos haciendo test serológicos a nadie que se vacuna para ver si se están generando como se espera ni a pacientes ni a pacientes con tratamiento ni a pacientes sin tratamiento ni a pacientes sin esclerosis múltiple se supone que se están generando esos anticuerpos pero no estamos es la verdad o sea no estamos haciendo serologías no se está haciendo en la población general test serológicos para ver el título de anticuerpos que se está generando tras la inmunización me encantaría hacerlo para ver si hay alguna diferencia obviamente alguna diferencia habrá claro no es lo mismo estar con un tratamiento inmunosupresor que no estarlo pero sí que se presupone que obviamente los anticuerpos se generan ¿en cuánta cantidad? pues no lo sé porque no no se está haciendo sería súper recomendable y la verdad me parecería lo ideal pero bueno como tantas cosas pero no no se están haciendo test serológicos para ver la carga de anticuerpos que se genera con la vacunación la titulación de anticuerpos vale nos decías antes que cuando nos llamen para vacunarnos que la recomendación era que nos vacunemos hay una pregunta que dice ¿les tenemos que decir que tenemos esclerosis múltiple cuando nos van a vacunar o nos pinchamos y ya está? se puede decir perfectamente pero gracias a Dios no va a tener ninguna repercusión que es lo ideal porque tengas una patología que no te repercuta en esa vacunación que es lo que queremos vacunarnos para generar la inmunidad los anticuerpos para combatir contra el coronavirus hay otra pregunta que dice que le daba le preocupaba o le daban respeto los efectos después de la vacunación fiebre cansancio quizás por eso se refería a la otra pregunta también si hay que decirlo por si genera algún tipo de efecto especialmente no sé por ejemplo qué pasa con esa fiebre o ese cansancio en una persona que ya de por sí pues tiene esa fatiga por ejemplo sí pues a ver sí eso es real o sea los efectos secundarios sobre todo tras la segunda dosis se suelen tener vale o sea hay pacientes que no tienen fenomenal y otros pacientes que sí tienen sobre todo por ejemplo tras la segunda dosis a ver con la de Pfizer se han descrito sobre todo a la segunda dosis con la de Astra en la primera dosis suelen verse más en gente joven parece que la inmunidad como que se reactiva más en gente joven que en gente más mayor o sea que estos pacientes que son jóvenes pues esa respuesta inmune se ve un poquito más ¿qué hay que hacer? pues aguantar se puede tomar un poquito paracetamol ¿vale? el ibuprofeno sí que no está aceptado del todo porque dicen que igual podría reducir esa generación de anticuerpos que es lo que buscamos con la vacuna pero el paracetamol se podría tomar y son un par de días que bueno pues que se está un poquito más tocado sí yo he tenido de hecho compañeros compañeros médicos que han estado los resis que son más jóvenes que los adjuntos han estado en la camita al día siguiente y dos días alguno con un poquito de fiebre y muchísima fatiga y minalgias después de la segunda dosis muy bien hay una pregunta que dice antes hablabas del consenso de la federación internacional que claro que no había que tener una alergia a la vacuna y hay una pregunta que dice ¿y yo cómo sé si tengo una alergia a la vacuna? pues hasta que no ¿hay que hacerse alguna prueba antes de vacunarse? no o sea que es como es como el aumentine ¿cómo sé si soy alérgico? pues porque lo has tomado una vez y te ha dado reacción a ver después de vacunarte te dejan 15 minutitos por si acaso tienes alguna reacción en teoría tras la administración de la vacuna es recomendable quedarse 15 minutos donde te la han administrado por si acaso para ver si presentas alguna reacción porque la reacción sería seguido si eres alérgico a algún compuesto ¿vale? aquí hay otra pregunta de alguien que ha tenido un trombo anteriormente y que tiene pocas plaquetas a ver qué pasa si ya ha tenido ya un trombo con el miedo a los trombo que salen los medios que parece que es poco pero el que al que le cree que le puede tocar a ver es que ya me gustaría que se hubiera relación o bueno si es que tiene alguna relación con alguna patología alguna comorbalidad previa poderlo saber y poderoslo decir pero de momento solo se ha podido relacionar con algún caso de los 18 casos que ha habido descritos graves con algún caso de plaquetopenia que tampoco o sea a ver a ver es lógico que se asocie pero tampoco hay nada más no porque hayas tenido una trombosis anterior a ver pues por lógica parece que puede predisponer pero es que no todavía no se ha descrito en ningún estudio no hay nada publicado nuevo al respecto muy bien habla hay una pregunta sobre si las personas que están con tratamientos inmunosupresores están incluidas en algún grupo de preferencia para la vacunación en la estrategia del ministerio sí lo que no hay es fecha ni hay nada concreto parece ser que sí que podrían ser prioritarios incluso en ese apartado de que habla de los inmunosupresores habla también de quienes estén con tratamientos con corticoides para otro tipo de enfermedades también pero es que no les están llamando no no se está prioritario yo no sé que mira no sé que andan de verdad yo lo a ver yo sé que es difícil organizar esto que tal pero hombre a ver llevamos un año entonces creo que las cosas se podrían haber agilizado y organizado un poquito mejor van cambiando de estrategia entre las edades los grupos es que mira yo entonces me da no sé qué decir porque claro que estaría los que están con inmunosupresores o patologías pues sí pero claro es que si luego no les llaman nosotros desde las asociaciones de pacientes estamos presionando al ministerio a través de la plataforma de organizaciones de pacientes haciendo documentos y me consta que algunas sociedades de neurología la catalana por ejemplo ha hecho un consenso y lo están moviendo y parece que puede haber hay un camino en el que si nos movemos y presionamos podamos avanzar así que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nos llamen cuanto antes sin duda aquí hay una pregunta bastante técnica te la voy a leer entera para no perderme nada leí en un estudio del doctor Giovannoni que con el uso de anti-CD20 y cingolimod y pacientes vacunados donde la tasa de seroconversión eran bajas por el mecanismo de acción cual ha mostrado tasas de seroconversión positivas con vacunas no vivas en pacientes con M y vacunas no vivas como la gripe lo que pasa es que no veo la pregunta yo creo que es una afirmación sin más sí sí pues eso que aunque sí hay seroconversión obviamente es lo que eso es hay otra persona Pili que dice tengo alergia a la carbamazepina ¿puede haber alguna contraindicación? no es el tegretol la carbamazepina no 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 es que no tiene nada no no tiene nada que ver gracias a Dios no con la vacuna nada muy bien aquí otra pregunta sobre si se les va a adelantar el rango de edad los ya vacunamos pero hay comentarios de que hay mucha incertidumbre de que hay miedos preguntan que si se van a administrar dos dosis aunque se haya pasado el COVID a ver es que sí aunque se haya pasado el COVID lo que generemos con la vacunación a ver no sabemos cuánto dura la inmunidad ni la natural generada por nosotros si es que hemos pasado la enfermedad como he dicho antes o la artificial producida por una inoculación con la vacuna no sabemos cuánto dura esa inmunidad ¿por qué? porque de momento bueno en este caso porque la enfermedad lleva un año con nosotros y de momento no hay datos de cuánto nos dura ni la inmunidad propia si hemos pasado el COVID o la generada con la vacuna lo que sí se está se sabe y se está haciendo es aunque hayas pasado el coronavirus vacunar ¿por qué? porque se potencia esa inmunidad ¿vale? se crean más títulos de anticuerpos por lo que en teoría bueno si tienes más anticuerpos puede ser que sea un poquito más duradera a ver pero esto todo tampoco se sabe pero sí que hay que vacunarse aunque se haya pasado el COVID en basurdo en el personal se está haciendo un estudio de la gente del personal sanitario que hemos pasado bueno yo no lo he pasado pero de que ha pasado el COVID se les está se les está haciendo cada tres meses serología para ver cuánto tiempo en cuánto cuánto tiempo les dura la inmunidad natural producida porque han pasado el COVID y se les hace cada tres meses entonces sí que es verdad que se les se les empezó diciendo bueno pues obviamente también es que todo todo está promovido porque como no había vacunas suficientes después pues entonces si tenías todavía anticuerpos porque habías pasado el COVID te decían venga te retrasamos ya te llamaremos en tres meses te volvemos a hacer la serología si sigues teniendo anticuerpos por falta de vacunas te volvemos a retrasar ¿vale? ahora que parece que hay más vacunas aunque bueno lo de Janssen también ha sido un palo porque se esperaban también no sé cuántos millones de dosis aquí en fin pero bueno sí que se les está a la gente que ha pasado el COVID por lo menos los sanitarios pese a que sigan teniendo títulos positivos se les está empezando a decir venga vacunamos ya probablemente sea porque tenemos más vacunas hay muchas preguntas la verdad es que bueno que hay una pregunta que creo entender que dice que a medida que se vaya vacunando también a personas con M quizás aprendamos más y que se está aprendiendo de cómo se está vacunando que en Reino Unido pues que ya se ha avanzado mucho otra que dice no hay que esperar ya tres meses tras la administración del OCRE a ver a ver si o sea bueno sí a ver si quiero decir a ver el mensaje que yo quería transmitir es vacunarse sí o sí y en cuanto llamen no decir ahí voy a esperar o sea sin duda vale yo a mí me encanta o sea que nos llamen para ver ojo qué hago bien todos los que me estén oyendo ahora ya les evito la llamada sí hay que vacunarse otra cosa a ver si os llaman ahora y justo está con el OCRE que es cada semestral a ver si podemos que si podemos lo que les decimos es a ver lo ideal es tres meses después de la última dosis y un mes antes de la siguiente eso es lo ideal pero no pasa nada si es en otro momento porque lo que yo no quiero es que por que os llamen de la que le llamen de la vacuna y ahí va no es lo que me ha dicho mi neuróloga o sea no han pasado tres meses de la dosis anterior y no estoy en un mes antes de la siguiente nada pues no me vacuno no 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 si llaman para vacunar hay que vacunarse vale a día de hoy vamos a hay que hacerlo así porque como no sabemos cuándo van a llamar para vacunarse yo me encantaría decir no 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 me vas a guardar la dosis y hacemos esto porque es lo súper ideal pero no pasa nada porque se vacune unas semanas antes unas semanas después vale no hay problema aquí hay otra pregunta que dice si se ofreció la vacuna AstraZeneca pero ya no entras en el rango de edad te pondrán otra entiendo que sí obviamente si renuncias creo que ya no te ponen otra no se puede renunciar a las vacunas me parece creo que o sea si tú puedes renunciar pero pierdes cualquiera eso es por eso que hay muchas veces que por esperar al mejor momento o a la vacuna que tú crees que pues al final lo que nos decías Natalia que si te ofrecen una pues cogerla y sí porque si no igual pierdes la oportunidad y te quedas sin nada vale está claro hay una pregunta muy concreta que hay una persona que va a entrar en un estudio científico con Afatunumab que no se debía vacunar de nada antes de entrar y ahora dice debo esperar a que la medicación se estabilice me vacuno o no es lo mismo con este también a ver vacunarse si se puede esperar tres meses de la dosis previa o un mes hasta la siguiente o sea un mes antes de ponerse la siguiente dosis va así pero a ver con esto al final lo que te haces es volver loco quiero decir si fuera ideal y tuviéramos las vacunas a nuestra disposición y nos las reservaran pues dices mira pues espero un poco con las medidas con la mascarilla y ya tal sigo teniendo los mismos cuidados las mismas medidas de prevención y como me la van a guardar la vacuna pues venga llamo a la neuróloga y buscamos el mejor momento pero es que desgraciadamente no estamos en ese panorama el panorama es pensar en positivo que gracias a Dios por fin tenemos vacunas entonces no hay que perder la opción de cuando nos llamen para vacunarnos nos podemos vacunar y nos vamos a vacunar pues yo creo que este puede ser un cierre creo que más o menos hemos ido cubriendo las preguntas tú nos has dado un montón de información y por cerrar esos mensajes claros que nos estabas dando ahora hay que vacunarse son seguras y es lo mejor que podemos hacer algún cierre que quieras hacer por cerrar todo o alguna otra cuestión a ver bueno yo daros las gracias y seguir todos como estamos haciéndolo aguantando con las medidas que tenemos en nuestras manos desde luego yo estoy súper orgullosa con mis pacientes de esclerosis múltiple o sea súper cuidadosos de hecho muy poquitos pacientes han contraído la enfermedad porque se han cuidado los que más me han hecho caso en todo ya os digo estoy súper orgullosa si me estáis viendo alguno que seguro que alguno se ha conectado estoy súper orgullosa de vosotros porque la verdad es que ha sido bueno está siendo súper duro para todos tanto a nosotros que estamos en el lao con la bata como para vosotros que estáis sufriéndolo también día a día y que sois súper luchadores entonces que vamos a poder acabar con esto con el compromiso de todos y espero que con la vacunación para el verano siendo un poco optimista porque es que si no hay que intentar ser optimista a ver si para el verano podemos ya empezar a hacer un poquito la vida que teníamos antes ojalá ojalá seguro que sí pues muchas gracias Natalia ha sido muy interesante la información estoy viendo comentarios de que ha sido muy útil de que muchas gracias en nombre de todos los que se han conectado la verdad es que ha habido mucha mucha expectación alguna persona también nos dice que ha llegado tarde que sepáis que hemos grabado la presentación y que estará disponible en nuestros canales de comunicación así que la vais a poder ver la compartiremos también y la podéis compartir con quien consideréis y nada más a racha al león otra vez y muchas gracias por estar conectados gracias Natalia un besito a todos y a todas agur 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 un besito y a todas y a todas